muy buenas tardes gente bienvenido a un nuevo vídeo por canal vemos que este equipo samsung me acaba de llegar hasta ayer la fecha del equipo es que no está encendiendo vamos a proceder primero con conectar lo que está la toma de corriente para verificar bien lo que es la avería lo conectamos y si se logras apreciar vemos que no presenta ni el este tan bike si le doy a power vemos que no está haciendo absolutamente nada velar el modelo del equipo de la marca samsung modelo ln 40 a 330 como vuelvo y digo modelo ln 40 a 330 para resolver lo que se sabría verla y si eres nuevo canal por lo menos te invito a que te suscribas te queda lo que está esta reta del vídeo para que resolvamos lo que es esa falla paso por paso entonces vamos a proceder con destapar el equipo cuando ya esté destapado entonces procedemos con lo que es la evaluación y la reparación de el equipo y aquí tenemos lo que es el equipo de esta parola entonces aquí tenemos lo que es la fuente de alimentación tarjeta digital y lo que es los parlantes de ambos lados lo que la parte del inventen y la secundia que el lado entonces que vamos a hacer ahora cuando ya un equipo no enciende lo primero que tenemos que verificar son los filtros corte o los voltajes del filtro corte o acá en esta ocasión tiene dos capacitores o condensadores que son que son bastante grandes entonces lo que vamos a hacer es verificar los voltajes si tenemos verificar voltaje de acá entonces como ya no tenemos esta en base entonces verificamos los voltajes que nos indican en la leyenda de voltaje acá entonces vamos a poner lo que es el voltímetro buscamos una de las tierras pero como vamos a verificar los voltajes de acá no hay que poner la tierra chasis ya conectemos en la parte secundaria así entonces vamos a conectarlo y verificar primero vamos a acercarlo un poco más acercar un poco más y vamos a conectarlo de acá y ahora lo que vamos a verificar los voltajes de los filtros gordos y aquí tenemos un voltaje de 156 voltios decimos que es un voltaje aceptable entonces decimos que la parte en esta parte de acá no tenemos problema porque tenemos esta parte ahora vamos a verificar de por qué no están llegando ese voltaje acá si sea de este parte de este circuito que indica lo que es la parte de del que pasa por lo alto comprobador para los 3.3 voltios vamos a acercarlo los 3.3 voltios del standby en esta ocasión no son 3.3 voltios sino son 5 voltios 5.1 voltios entonces nos indica que los números vienen así 1 y 2 y 3 dicen en esta ocasión es que en esta ocasión tienen que haber 3.3 voltios en este pin de acá 5.1 voltios pero no tenemos absolutamente nada de voltaje entonces nos está indicando que el problema es de la misma fuente pero no podemos decir exactamente si es de la fuente sin antes de esta prueba como ya sabemos que es el tercero vamos a desconectar lo que es estos flores antes de desmontar la fuente por completo porque también puede ser que sea la misma digital que no esté tumbando lo que es el voltaje entonces lo conectamos nuevamente y verificamos y ahora si decimos que no tenemos los 5.1 voltios entonces decimos que si el problema es de la fuente entonces vamos a desmontar la fuente y después que tengamos la fuente desmontada empezamos a verificar porque no tenemos esos portales los 5.1 voltios del standby para que no arranque la la tarjeta digital entonces vamos a desmontar la fuente desmontada y a proseguir y aquí tenemos lo que es la fuente desmontada entonces como ya sabemos que tenemos lo que es voltaje en estos capacitores pero no tenemos en los 5.1 voltios del standby que alimenta lo que es la tarjeta madre que es la tarjeta digital entonces lo que hay que verificar a ver si alguno de estos componentes lo que es en esta parte de estos circuitos de acá a verificar si hay algo en corto que nos está impidiendo que los 5.1 voltios nos estén llegando lo que es a la tarjeta digital entonces vamos a verificar lo que es estos componentes que están muy cercanos de acá que son como diodos condensadores y transitores para ver si podemos dar con la falla del tv entonces vamos a poner lo que es en continuidad y verificar entonces los en esta ocasión vamos a verificar los diodos que están en esta parte de acá estamos en la parte primaria vamos estamos midiendo los diodos también lo podemos poner en diodos que también ahí podemos decir si no tomando la medición exacta verdad lo que está bueno de este lado también está bueno vamos a verificar de este lado también está bueno o verificar esto grande también está bueno este también si verificamos el fusible de acá esto es posible vamos a poner un continuidad este fusible está abierto vemos que este fusible de acá está abierto pero no podemos decir porque como ya este fusible está abierto este fusible que alimenta lo que es esta parte pero sí si el fusible está abierto tiene que haber otro tipo de componente dañado vamos a verificar los diodos está bueno lo ponemos en diodo otra vez ponemos en diodo está bueno está bueno está bueno está bueno y no verificar esto también está bueno entonces porque los diodos están buenos entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a medir lo que es este transitor de todos los transitores porque como ya sabemos que este fusible está abierto este sí yo sé que está bueno porque este es el de entrar entonces tenemos lo que es los voltajes de los dos capacitores pero este que está acá si sabemos que está abierto este está abierto ahora vamos a verificar los transitores porque como ya hemos verificado los diodos ok aquí vemos que también tenemos un corto vamos a verificar esto también tenemos un corto vamos a ponerlo que es en continuidad así mismo así mismo tenemos lo que es un corto y aquí también tenemos lo que es un corto lo que vamos a hacer es vamos a como ya tenemos lo que es eso en corto lo vamos a montar le dos paticas cada uno y a verificar hasta que no se nos vaya lo que es ese corto en estado patica a verificar los diodos que están en corto que son en esta ocasión son esto esto es todo como verificar a desmontar le esta y esta y esta de acá verdad vamos a montar las dos paticas cada uno hasta que no se nos vaya el corto porque hay veces que hay uno o son los dos que están dañados hasta que no se vaya el corte y le reemplacemos lo que es el transitor no le podemos cambiar el fusil porque si lo cambiamos estamos en los mismos porque lo vas a quemar otra vez entonces vamos a desconectar lo que es a cada uno dos pines o dos líneas y entonces modificar hasta que no se vaya el corte y si no son los transitores entonces seguimos buscando entonces vamos a desmontarlo a manejarlo y a quitarle lo que es lo está y y vemos que le hemos desmontado vemos una práctica que tuvimos que sacarla para afuera verdad entonces vamos a verificar no verificar que aquí no hay corto de aquí aquí ahí no hay corto pero si verificamos acá entonces qué corto y de aquí a que no hay lo que vamos a verificar entonces los dios los transactores con la práctica de este lado y si se logra apreciar veremos que este corto y si se logra ver ya la otra verificar también está en corte lo que hay que hacer como que está lo de acá para trabajar mejor vamos a desmontarlo los dos transitores como verificar bien la numeración de cuáles son y vamos de poco lo obtengamos desmontado entonces a buscar los reemplazos a ver cuál le pueden caer que caigan bien entonces vamos a verificar a desmontarlo y a buscar los reemplazos y ahora ya como ya le hemos quitado lo que es los transitores vamos a medir por verificar si ya seré el corto persiste o se le fue y si se logra apreciar ya el corto se le fue como verificar el otro así mismo el corto se le ha ido vamos entonces a medir los transitores con el vaca y ya medirlo ok tengo corto como verificar este así mismo también está en corto el la numeración de esto que era lo que tenía es un un caso es un ca 35 68 como ya está no sirve lo podemos poner de este lado y aquí tenemos dos que son lo que vamos poner de reemplazo estos son de uno de un televisor l n pero desde un el jeep este es un ca un ca 14 n 60 así mismo solo lo que hay que verificar los la caída de los transitores como es que cae y así lo vamos a poner acá entonces vamos a verificar vamos a montar y vamos a probar y ahí vemos que ya le hemos puesto lo que es los los transitores y le hemos puesto lo que es el fusible también el fusible lo que es esto ahora está bueno y si medimos los transito los los dios los transitores como que está bueno también están bueno ahora ya no tenemos corto en ningún lado entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a montar y aprobar y ahí vemos que ya le hemos montado lo que es la fuente ahora lo que vamos a hacer es vamos a medir también se me pasó un medido del principio porque tenía que medir la fuente pero como ya vemos que no teníamos mucho corto lo que hice fue que monté de una vez pero está bien vamos a poner lo que es la toma de corriente y verificar como verificar los 3.3 voltios que le indican a mire ya vimos que ya el equipo está encendido eso quiere decir que ya está está bien los 5 voltios vamos a verificar vamos a verificar vamos a verificar vamos a verificar aquí tenemos los 5 voltios del stand-by 5.1 voltios que nos tienen ahorita ahí ya tenemos todos los voltajes porque ya el equipo los 12 ahí tenemos todos los voltajes porque ya el equipo está encendido correctamente verdad entonces vamos a verificar que ya el equipo está encendido como le indiqué y ahí vemos que ya tenemos lo que es el equipo volteado entonces vamos a proceder nuevamente con conectarlo lo que es la tomada de corriente para verificar que ya el equipo está conectado está funcionando correctamente vemos que presentó lo que es el del del stand-by vemos que hay el equipo si ya está encendido correctamente en esta ocasión tuvimos un poquito de lucha verdad porque tenía lo que era ese corto hasta que no lo que estamos ese corte le cambiamos lo que es los trans los transistores le cambiamos el fusible y ya el equipo está encendido correctamente pues nada si le gustó el vídeo viene nuevo en el canal por lo menos te invito a que te suscribas me regalas un like si era nuevo cualquier cosa me puedo comentar por internet por facebook o por donde más te guste y también verifican la opción de unirse que tengo unos planes bastante bueno pues nada hasta la próxima y que dios me lo bendiga hasta un próximo vídeo chao chao